El que cometa el primer error es el que va a tener el peor resultado, ambos están en muy buen nivel, lo demostraron ambos con sus peleas, uno contra Noar y el otro contra KDS, pero el matchup ellos se lo conocen, ellos juegan a diario casi, y está como 50-50. Ok, 50-50, Mark vs Luigi, una pelea bastante complicada para Luigi, por cierto, con ese spacing que maneja Mark, y creo que se va a tener que ayudar bastante B23 con ese hermoso way dash que tiene Luigi, y sobre todo tratar de jugar con mucho shortcut, tratar de no jugar tan alto, ¿no? Sí, y tratar de hacer combos cortos, combos cortos tratan de sacarle damage, ¿por qué? Porque el spacing de Mark le gana, le hace combos, y cualquier espadazo de Mark lo saca fuera de la plataforma, ya sabemos que el upstage Luigi es bastante vulnerable a pesar de su recovery. Ok, el que pierde es base, es la base de la uruguaya, el nuevo batido troll de Perú, bueno muchachos, vamos a tener acá, mira, ambos están tratando de ganarse el neutral, Samir ya tiene una pequeña ventaja en cuanto al porcentaje, pero creo que no va a ser suficiente, creo que va a tener que ser un poco más agresivo a Luigi, ¿no? Tiene que tratar de dejarlo pensar, no dejarlo que se deslice tanto, porque le va a consumir mucho espacio, y ahí es donde va Luigi a hacer su juego. Correcto, y sabemos que en porcentajes altos le cuesta a Mark sacar a su oponente de la partida y tomar el stock, eso es una ventaja que tiene que aprovechar Luigi en este caso. Claro, tiene que hulearle, uy, es el D-Tex con ese Per, Tipper que no hubo nada que hacer ahí. Ese es el juego, cortico, hay que jugar el cortico. Ese es el juego que tiene que manejar, tiene que manejar un juego bastante pulcro con Luigi, porque Luigi es un personaje que castiga espejo también. Claro, es que ahí el más mínimo error que haga Luigi, le van a llevar a espadazos, y es un porcentaje que va sumando. Tiene que tratar de sacar ese stock rápidamente porque se le va a hacer complicado, ahí está. Señor, bueno, volvés al neutral, carga el Tornado, M23, sabe que es su mejor aliado cuando estás fuera de la stage. Algo del Per, algo de Karate por parte de M23, como tratando de intimidar a Sam, buena combinación. Mira, que se están esperando ambos, mira que Samir no entra, y M23 tampoco, obviamente. Exacto, están manejando ambos el spacing y ahí, pues, uy, salió este pin en el trap. Eso es lo que pasa, al esperar tanto Sam a B23, eso es lo que pasa, dash dancing y un wave dash bien hecho de Luigi, acorta la distancia a un combo off stage, y mira lo que pasa. Sí, sí, solamente con hacerle ese pivot grab, las opciones se le expandieron al 100% a B23, y por eso pudo tomar ese stock. A ver qué tiene, no. Bueno, es beneficioso para B23 porque cargó el Tornado, pero... No, 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 el que se llama Smanco, de ambos, va a ganar aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy malo, muy malo. No creo que lo tienen que buscar fuera del stage, debe esperarlo fuera del stage. Que no lo busque, que no lo busque. Nerd, está tratando, no, yo creo que tiene que espaciar mejor el Fer. Bueno, le sirvió el Opti ahí. Pero, mira, le sacó 68%, 80%, creo que si después tú lo puede subir a un 79, 85. 96 Si hay una buena oportunidad Con Carlos Schorjuke Va a ser ganancia Uy Muy buena Miss Fire por parte de 23 Siempre ayudándole En los peores momentos Que pasó ahí Creo que solamente tenía que hacer Ahí está Este es Miri El que no coge se deja Eso es un clásico Te dejo llegar y no vas a hacer nada Olvídate Olvídate, pierdes Tienes que jugar más seguro en el Edgar Señor, bueno Vamos a ver que tiene aquí B23 bajo la manga Le tira el popular Moquito Conocido por el bajo mundo Con el Fireball Obviamente sabe por qué se ve el Moquito Pero parece una bola de moco Exacto Algo que te estaba comentando Con B23 previamente En la pelea de KDS Contra Contra Sam Era que cada vez se utilice un recurso Que es muy bueno Que es hacer el Shield El Light Shield El Light Shield En el Edge Para agarrar el La esquina La esquina Y así deja a Mark Fuera ¿Por qué? Porque a Mark Cuando hace el Abby Para hacer el Recovery Tú tienes el Light Shield Tú agarras primero el Edge Que Mark Es algo que él estaba comentando Pero no lo ha aplicado todavía Yo creo que ya tiene dominada Bastante la pelea B23 Buena Buena entrada Buena entrada Por parte de Samir No desarmó Mira, mira lo que estoy diciendo Está tratando de hacer bastante weight dash Y tratar de ser preciso O sea, de quedar justo Donde está Samir Para poder castigarlo Correcto A cortar la distancia Ver Solamente tiene que hacer Teal No tiene que hacer más nada No tiene que siquiera Ni siquiera No tiene que empezar Ni en el match Solo tiene que hacer Teal y Grabs Solamente No Le va Ahí está Buen día Buen día Entonces se pone Buen amigo No se vaya No, creo que era Optil ahí Inverso Y ya Le puede contar Muy buena Muy buena Por parte de Samir Demoró Pero llegó Muy buena batalla Entre los dos Muy parejo Lo veo Estaba 50-50 Y ya Parejo Vamos a ver ¿Qué crees? ¿Qué counter? ¿Qué crees tú Que va a coger ¿Estás seguro? Y le cambió A Dreamland Totalmente Vamos a ver Oh Muy pequeño Aquí dicen Ahora sí, listo Cambiamos al que era Era Dreamland Ajú O sea, eso es segurísimo Porque tiene el mundo A su disposición Y es más complicado Es como Jigglypuff Más complicado que te saques Ok El torneo de Arturo Dice que este torneo Es de Samir Directo a Grand Finals Vamos a ver El cambio de Samir Bueno Sabiendo que ese matchup Lo tiene conocidísimo Con B23 Opta por ir Fox Vamos a ver Yo creo que Se debió haber quedado mejor Con Mar Claro Si estás ganando Con tu fórmula No creo Sí, sí No hay motivo Por qué cambiarlo Por qué cambiarlo No hay motivo Por más seguro Y confiado que estés Exacto Mira Ya ha perdido la primera vida ¿Cuál es el porcentaje de él? 19% Y de hecho Luigi Si no estoy mal Puede hacerle un offstage A Fox También bastante rápido Bastante rápido Sí Además de que La ventaja que tiene es esa Uy Fox se duerme Excelente Se queda dormido en el aire Ahí está Señor Fox se duerme mucho Y a él le castiga bastante El Luigi 56% Y dos stocks abajo Sí Si no le va a costar Le va a costar Quiere hacer un arma de a Shine Eso no Intimida A B23 Eso es para nada Uy 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 Luis Fire Hizo el Shine Pero ya estaba B23 listo Para responder Está jugando un nivel Impresionante Ahí está Castígalo Excelente Excelente Arturo dice Que para qué cambió a Fox Que retira sus palabras Exacto Lo mismo estamos comentando Acá SNES Y yo Cuando estás con tu fórmula Brother No la cambies No la cambies Porque te estás dañando A ti mismo La confianza Estoy viendo aquí Un mini brazer Desde ahora Con ese Mira Lo estoy diciendo Esta batalla va para envidios Ahorita le subimos el link No Creo que el cambio Fue muy mal Malísimo Le está dando ventaja Y eso le llena de confianza A B23 Claro Le da vida Es como dice el negro Que cuando el muerto Da en sangre Revive Revive Claro Lo tiene en las cuerdas Lo tiene en las cuerdas Nada que hacer Chao Uy Coyó el downer A ver Ahí está volviendo a la plataforma Está muy sólido 23 Uy De lo que está pasando No está siendo muy perfecto En ese edgeguard Tiene que quitarle esa vida ya Ya se la tiene que quitar Sí o sí Vaquer No se dejó caer con el vaquer No se dejó caer con el vaquer Y se lo metieron fue a él Igual está muy confiado Armada Shine Muy confiado Se lo ha quitado esa vida Logró quitarle stock No yo creo que ya tiene que consolidar ya Esa stock Rápido Sí, ya. Está muy hablado. No, 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 no. Te lo pegó con todo el Swiss Pot. Ahí está el error. Uno, uno. Se pone bueno esto, muchachos. Dándole vidos muertos. No, obviamente la hizo inversa. Ahora cambió a amar. Pero ya 23 está mentalizado. Exacto, ya está mismo uno. Están otra vez en el inicio. Exacto, nuevamente volvieron. Varios paroques. Un stage bastante neutral. Luis juega muy bien porque tiene plataformas. Webland juega también porque tiene las plataformas. Tipper asegurada. La seguridad va terrible. Entonces, más que todo acá se va a definir por habilidades de cada uno y por mind game. Sí, correcto. Y quien utilice mejor los recursos. Aquí estamos viendo cómo V23 utiliza el Webland. Lo tiene casi medido a perfección. Mira, está off stage, Webland. El Edgar. Oh, no, creo que debió haber entrado con Downer. Sí, todo recto. Es lo mismo, bueno, lo tiene asegurado. Ese era el golpe. También, yo siento que está poco presionado. Sí. Siento que está poco presionado por Luigi. Como te estoy diciendo ya, V23. Agarró confianza. Sí, está más acomodado. O sea, estoy diciendo, mira, no comió de cuento. Espameó el, perdón, tiró el open smash. Y se fue todo. Claro, claro. O sea, está siendo preciso. No está adornando los golpes. Está dando los golpes que tiene que dar. Y listo. Sí. Sin tanto lujo, sin tanto nada. Blasi dice que le conviene más Mar. Obviamente. Claro. Hasta el manco sabe que esa pelea a favor de Mar. Sí, claro. Hasta el manco de Blasi. Saludos, Blasi, allá en Chile. Sí, pero si fuera otro mar, tal vez. Pero, ah, estamos hablando de este man. Vamos a ir haciendo el prestigio. Está haciendo un muy buen torneo el Mar de Seán. Pero está equivocándose en las elecciones. Bueno, sí. Ya, Bebintura lo veo más suelto. Lo veo más copiado. También tenía que aprovechar cuando ganó la primera pelea. Y seguir con Mar. Correcto. Para poder darle la estocada final. Que es ganar la segunda pelea. Sí, ya. Lo que hizo fue revivir al muerto. Exacto. Ya, eh, B23 siempre está ganando. Está ganando el neutral, mira. Claro. Está caminando el stage. Está haciendo unos weight dash cortos. O sea, está jugando al parecer con su mente. Mira. Se desliza por esas plataformas tratando de buscar algún error de parte de Sam. Boom. El Sam está subiendo algo de porcentajes ahora. Pero no creo que le sirva. Mira. Mira cómo conoce el personaje. La confianza que tiene. Se bajó hasta... Para quedarlo justo. Para agarrarse en el... Hacer el hecho. Vale. Da un tío. Da un tío. ¿Qué tiene? ¡Uh! ¿Qué? No, ya tiene que spamearlo, Fer. Aquí está un tío. ¡Oh! Excelente backer. Por parte de... No hubo DI. No hubo DI por parte de... Excelente. Me gusta cómo se mueve el 23. Tiene buena... Sí. Buena... Un control de... Uy, el fin de la muerte, como diría nuestro amigo Allen en Chile. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está castigando con el downer? Ni con el downer ni con el backer. Que son las formas rápidas de él sacar un stock. Que contó con suerte de hacer el supertech a llamar. Sí, claro. Pero creo que la mejor opción es o es el backer o el downer. Pero mira, ya está con cuatro golpes, cinco golpes, 63%. Sí, sí. O sea, a mí ha perdido un poco el rumbo del juego. Antes lo vi más suelto. Correcto. Lo vi espaciando un poco mejor y ahora está como que esperando a ver qué hace. Sí, ahora sí se equivoca. Correcto. Está buscando la equivocación más que el acierto de él. Está jugando al error y ese no es el juego que J.Mars o Luigi. Al contrario, tiene que ser de spacey, tiene que ser muy buen backer. Correcto. Muy buen edgeguard por parte de B23. Ese es el juego de Luigi. Tratar de castigar lo más rápido posible con sus mejores herramientas. Claro. Y él las está utilizando bien. Hasta el momento no se ha equivocado. Una que otra lección le ha fallado de pronto por los nervios. Escogió mal los movimientos. Pero está castigando. Exacto. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver cuánto porcentaje le sacan en este stock. Un 46%. Excelente confirmación. Va a quedar hacia el forward tilt. Bird. Y que pasa con el tilt. No está tirando tilt. Uy, tipper. Vuelven al neutral nuevamente. Última vida. Uno a uno van, amigos. En esta winner final. Uy, ese forward. Ah, baker. No creo que tenga más nada Samira ahí. Uy, Thundercats. Uy, Thundercats. Uy, hermoso ese forward. Hacia atrás con el moquito. Le da un estilo único a Luigi. Se nota la clase de moho. Uy, cuidado. Oh, my God. Tornado, le pone bien. No le va a alcanzar. Excelente. Hizo la mango. Obviamente la mango es que te dejas caer y vuelves y te agarra. Bueno, dos. Uno se pone esto a favor de Samir. Y estos menes no están guardados. Díganle a Samir que se ponga el nombre de Blasi que está perdiendo porque tiene el de ABS. Blasi está diciendo que Samir tiene que ponerse el nombre de Blasi. O si solamente es el karma. No creo que el nombre vaya a incluir mucho. No creo. Mira, 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 mira. Mira eso. Un solo como, 88, 102%. Muy suelto. Uy, ya lo ajustaron con eso. Ya lo ajustearon con eso. ¡Wow! Inspired. Me gusta la confianza con que maneja, B23, su personaje. Claro, lo conoce uno. Definitivamente se nota que él más sabe de lo que tienen, su personaje. A ver, ¿será que llega con el Wey Dash? No, no lo alcanzó, no le salió, no le salió. No le salió. ¡Ay, qué error! ¡Qué embarrada! Mira, está tratando de ganar el Neutral ambos, pero Samir tiene mucho daño, demasiado daño. A ver, ¿quién tiene? Lo castigaron con ese nerf por el escudo. Sí, señor. Otra vez el Neutral. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Están tratando de ganarse el Neutral ambos, pero Samir tiene la ventaja de que ha ganado la segunda pelea ya. Claro, claro. Psicológicamente, bueno, tiene un plus. Un plus ahí, sí. Pero, igual no se está dejando. Wey 23 está haciendo su juego. No lo ha cambiado en ningún momento. ¡Excelente Tech! ¡Excelente Tech! ¡Oh, tres en línea! ¡Cuatro! ¡Sinco en línea! ¡Sí! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uy, ocho Tech! Por parte de Wey 23. Es un nuevo récord, definitivamente. Ocho Techs en línea con el Tipper de Mar. No es fácil hacerse. ¡Buen, nueve! ¡Buen, nueve! ¡Once! ¡Buen, nueve! ¡Buen, nueve! ¡Catorce! ¡Guen, trece! ¡Trice! Uy, gané. Este man está on fire. Creo que merece ganar, definitivamente. Vamos a ver si va a ser posible Excelente este skill por parte de B23 Buena, excelente Lo bueno es que todos ustedes muchachos Lo están viendo allá en vivo y en directo Lo están viendo aquí En el canal Shoham nos dicen, que poder Solo en melee se puede ver Se puede ver esta cosa Solo en melee y en Dragon Ball Dos, tres, cuatro Cinco Le dio miedo El otro forward es más Este man definitivamente hay que matarlo de otra forma Si no lo voy a poder matar Los muelles se las flojaron Sí, sí, sintió la presión A ver Qué talento hace Luigi Dice nuestro amigo Arturo Te están mandando las buenas energías de Perú Están haciendo las enquiramos Te mandaron una paloma ahí de Perú Vamos Vamos, vamos ¿Quién es con qué? ¿Quién es con qué? ¿Quién es con qué? ¿Quién es con qué? El moco No, lo dejó llegar Lo dejó llegar Pero créeme, Julián Que ese producto es del mismo desespero De quitar el stock Mira, no está castigando tampoco Samir No está castigando No está haciendo tilts No está haciendo downtime Ni siquiera Fer Uy A ver, a ver, a ver Llegó No, no, no La castiga del Optin Haciendo desastre Y los muchachos están atrás Espectando de todo lo que está pasando aquí Así que detuvo el tiempo Le detuvo el tiempo Agarre hacia Downthrone Ner carga el tornado Aquí Que aquí se define La última vida potencial O potencialmente la última vida De 23 Vamos a ver si saca León su instinto Así como hizo Noar Sí, claro Con su capitán Falcon Downthrone Hacia Ner Está creando una barrera Saber Uy Con la espada de Mar Uy, buena Buena entrada con ese tornado Fer Uy, excelente Hace el weight Hacia adelante Con el escudo Y fuera del escudo Saca el Ner Muy buena opción Uy, uy, uy Ya, ya Ya los nervios se sienten ya Ambos muchachos están nerviosos ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sacó el Ustry 5 El B23 Se pone 2-2 Y esto se pone Buenísimo Última Última pelea El que pierde aquí Va a loser Si el ganador Será directo A Grand Finals ¿Quién cree usted Muchachos Que va a ser el ganador? Coméntenme ahí Por favor En la caja de comentarios ¿Por qué son sus apuestas? ¿B23 O Samir? ¡Ya! Dick ya dijo Que Grand Finals Iba a Samir Ok Esa fue su apreciación Vamos a ver Qué dicen los demás No, yo creo que Esto no se acaba Hasta que se acaba Vamos a ver Ambos están Pero jugando excelente La verdad Pero veo cometiendo Muchos errores Básicos En Samir ¡Oh! ¡El Lavarro! ¡Oh! ¡Shorriuken! No, definitivamente El mono activó Y un 3-instinto aquí Está activado Está activado el otro instinto Ya hay más que una De las pruebas Fue ganó ahorita la pelea Y con ese Chorriuken que la acaba de meter Que eso es de confianza Se llena de confianza Exacto Y Samir Yo creo Lo veo un poco judoso No está Se está cuidando Se está cuidando mucho Vamos a ver A ver No, esa La vieja escuela No la está aplicando No, no la está aplicando bien Samir Porque obviamente Se notó que le iba a meter Al fútbol Mira Se lo estoy diciendo Se lo estoy diciendo Muchachos Que activó el otro instinto Y esto se pone bueno Cuatro vidas 639% Puede llegar todavía A ver Uy Uy Todavía tiene vida Todavía tiene vida Uy Miss Spire nuevamente Uy Buena Buena Pero está en la zona Sí señor Pero si te puede dar cuenta Julián Echa una miradita A la cámara De arriba Vemos a 23 Bastante tranquilo Está relajado Y Samir Ver que se está mordiendo Los labios Se nota desesperado Eso le pasó ahorita En la pelea contra Kench Le pasó toda la presión Samir a Kench Y Kench era el que estaba tensionado Y Samir era el que estaba relajado Ahora le hicieron lo contrario Y ahora como La presión la tiene Ahora Sam Y B23 Está relajado Está en su zona Vamos a ver A ver qué tiene Para aquí Para 23 Para jugar a ganar Vamos a ver el Edgar Vamos a ver el Edgar Buenísima Uy papá Tres vidas Carga el Tornado Carga el Tornado Listo Samir Buena entrada Con Tornado Bueno El Wey Un Torch Cancer Por parte de Samir Puedo hacer por What it might Pero no le va a hacer El Weyland Hacia Grab Hermoso El Moco Para distraer Mira ese Weyland Hacia la mitad Del Stage Paco Ya mira Creo que se la está mostrando Ya prácticamente Una hueva Ya le tiene Metí en la boca Samir Uy esos Tills Que son los que le faltan Exacto No está jugando con Tills No está jugando con los Tills Ahí el Edgar No La presión Eso se llama presión Y el desespero Uy Tenemos un ganador El Gran Pagno Señoras y señores AP-23 Celeno